Bueno, en principio es una propuesta que venimos trabajando en la parte técnica a través del Ministerio de Hacienda, con el Ministro. Una propuesta que tiene que ver con llegar con núcleos húmedos a un sector de la sociedad, de la población, que necesita. Creo que es algo fundamental. Como hablamos con el Gobernador, es momento de también enlazar un programa que sirva, que tenga que ver con un programa que ya se viene desarrollando en la provincia y que sería ahora Sanitarios, por ejemplo, que es algo indispensable para la salud, que es algo indispensable para la higiene. Y llegar en lugares donde en realidad la parte sanitaria es un déficit, es algo que falta y es muy indispensable. Así que bueno, en poco es lo que estuvimos hablando. La parte técnica del relevamiento ya está presentada, así que vemos que durante el mes podemos hacer ya el inicio de las obras en sí, que es la construcción de sanitarios núcleos húmedos en distintos lugares de la provincia. Empezaríamos por Posada y después otras localidades. Se hizo un trabajo desde el punto de vista social, laboral, en el cual se ve las cuestiones más urgentes, indispensables. Ya se vino trabajando con profesionales, en el cual se volcó a una carpeta con un estudio, un proyecto, la factibilidad técnica fundamental y también obviamente los costos que pueda tener.